por hacer esta maldita cruda. No, 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 no digas eso, Rosa. Recuerda que tú no te puedes morir antes que yo. Ese fue el convenio desde que nos casamos. Pues entonces, dime que me perdonas. Quedas perdonada. Después de todo, estuviste muy simpática. Gracias, mi amor, gracias. Pero recuerda que nuestro pacto es morirnos juntos y agarraditos de la mano. Mira qué bonito es este, Alondra. Es precioso. Todos están divinos. No voy a poner uno el primer día del año. Yo solo recuerdo de Leticia, me va a traer suerte. ¿A dónde te va a llevar Carlos? A un lugar muy elegante. Se llama El Cotillón. Pero no ha logrado conseguirme eso. Carlos lo puede todo. ¿Recuerda cuando te advirtió que iba a casarse contigo? Te burlaste de él y ya casi lo consiguió. ¿Ya sientes quererlo? Sí. Mucho más de lo que esperaba yo. Qué bueno. Serás feliz con él. ¡Ay! Qué bueno. Voy a abrir la florería y ahí te espero. Yo lo cuido. Bueno, gracias. Según tía Barbarita, el Cotillón es un lugar de lo mejor. Pues sí, yo no lo conozco, pero la reservación está hecha para ocho personas, mi amor. Bruno, me apena decirle que si es un lugar así de elegante, yo no tengo un vestido apropiado. ¿Cómo que no tienes un vestido apropiado? No. ¿Y esto qué es? ¿Cómo no vas a tener un vestido apropiado? Ay, amor. Mira, a ver si te gusta. Y sobre todo, si te queda. Claro. Ay, qué cosa tan hermosa. ¿Y cómo sabía usted que este es mi color preferido? Porque hace fuego con tus ojos. Quiero cerrar el año acompañado de una mujer muy, pero muy hermosa. ¿Y no se conformaría usted conmigo? Hoy es jueves y necesitas llevar los nuevos arreglos al banco. Pero no se te olvide recoger los otros como lo hiciste la semana pasada. Es que a veces en el banco hay harta gente y hasta me hago bolas. Pues nada de hacerte bolas. Tienes que trabajar bien. Sí, señor. Ya estoy de lo más, este... De lo más... De lo más avispado. Ah, llévate esto si regresas por nosotros. Sí, señorito. No me tardo. Cuidado. Ahora sí. Chucho. Ah, qué barba. ¿Estás bien? A ver. Disculpe, joven. Marielisa, buenos días. ¿En dónde está la flor más bella de esta florería? No tarda. Fue darle su medicina, don Alfredo. Yo también necesito medicina. Me siento mal. Estoy muy molesto. Es la tercera vez que me niegan la mesa en el cotillón. No te mortifijas. Estando los dos juntos, el sitio es lo de menos. No, no. Yo quiero que sea en el lugar más elegante. Ahí Alondra me va a dar la fecha de nuestro matrimonio. Te ha comentado algo. Mira nada más. Mira nada más, Marielisa, lo bonita que es mi novia. Yo te llevo al cotillón, aunque mate al empleado que hace las reservaciones. Bueno, pero ¿por qué ha de ser forzosamente ese lugar? Mi amor. Porque quiero lucirte. Quiero que admiren a la mujer que va a ser mi esposa. Solo vine a darte un beso. Ya que me desés suerte. Este es suficiente para lograr toda la vida. Adiós, mi amor. No, yo te acompaño. Me voy a cobrar el dinero al banco. Excelente. Con permiso, Marielisa. Que les vaya bien. Que sean suerte. Este es el de más bonita, señor. Tuviste suerte que aceptaran que te trajeran aquí. ¿Qué hiciste para que te encerraran? Robé. Dinero. No fue dinero, sino pan. ¿Pan? Trabajaba en la panadería. Y todos los días me sacaba una bolsa bien grande de bolillos. ¿Nos vendías? No, señor. Era para que la familia comiera. Porque somos de hartos en mi casa. ¿Y cuánto tiempo te sentenciaron? Sepa. Nada más me trajeron aquí y me encerraron. ¿Le avisaste a tu familia? No, señor. Porque yo no sé de letras. Y no puedo mandarle recado. Ay, Nicolás. Estás más fregado que yo. Señor Juan Jorio, señor Mánchez. Estamos esperando. Número 5, señor González. Pase usted, señor. Gracias, señor. ¿Podría saber qué es lo que usted espera? ¿Eh? Sí, usted. Nada. Solamente leo mi periódico y veo a la distinguida clientela que viene aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Riccardi. Ya tengo su mesa preparada para seis personas. Muchas gracias, pero desgraciadamente tengo que cancelar. ¿Cómo? Mi esposa se cayó, se rompió una pierna. No podremos venir. Qué pena, señor. ¿Y sus demás amistades vendrán? No, tampoco. Invitamos a todos a nuestra casa y ahí esperaremos el fin de año. Señor, lamento mucho lo sucedido, pero espero en otra ocasión poder servirle a vos. Ok, aquí tiene. Muchas gracias por... Ay, señor. Muy amable, ¿eh? Estamos para servirle. Ahora, ¿qué me dice? ¿Que no hay mesa? ¿Que es inútil que me quede aquí? Se salió con la suya, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Arquitecto Carlos Tamez, que desde este momento queda como su gran amigo y, por supuesto, como futuro buen cliente. Señor Tamez, por favor. Mejor que el señor Riccardi. No se moleste, señor. Estoy muy amable. Muy bien, como usted diga. No se moleste. Ay, era broma. Gracias. Estoy para servirle, señor Tamez. Tamez, Tamez. Gracias. Esta noche te veo como nunca. No dudes que se desmaye Carlos cuando venga por ti. Ay, no sé qué me pasa, María Elisa. Tengo una inquietud muy rara. Tengo muchas ganas de ir al baile, pero tengo un temor que no preciso. ¿Qué es? Son tus nervios, Alondra. Hoy quedarás comprometida para llegar a ser la esposa de Carlos. Se me olvidaba lo más importante. Puedo escoger las joyas de mi madre esta noche para ir con ellas. Ayúdame a escogerlas. Esta cajita quedó muy bien. Sí. Todas son divinas. Pero estos aretes... ¿Estos? Ajá. Sí. Sí. Y esta gargantilla resaltarán más tu atuendo. Sí, muy bien. ¿Estás así? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, ¿está bien? Sí, más amable, ¿no? Ya estoy lista, amor. ¿Le falta mucho? Pálgame, pero qué guapa. No, 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 yo voy a presumir con mis socios, ¿eh? Ninguno tiene una esposa tan hermosa. Adulador, como siempre, y mentiroso. Pero le salen bien sus mentiras. ¿Me ayudas? Sí. Es que creo que debe venir Cecilia. Ramirio va a pasar por ella. No debe tardar. Las reservaciones a las nueve, ¿no? Todavía hay tiempo. París es una reina, Alondra. Ay, ¿verdad que está preciosa? El peinado le quedó de maravilla y yo misma se lo hice. Ah, qué lindo. Bueno, y usted, como hombre, ¿qué opina, don José? Ah, pues yo no recuerdo en mis tiempos haber visto una muchacha más bonita que tú. Ya no me adule, me voy a creer todo lo que me dice. Ese debe de ser Carlos, el más puntual de todos los enamorados. ¿Ese traje? Dile haberle costado una fortuna a la señora que te lo regaló. Más que por la belleza del vestido, me lo puse porque Leti me da siempre mucha suerte. Ay, hija mía. Pero qué bonita estás. No creo que esta noche haya otra persona en el mundo tan guapa como tú. Gracias, tía. ¿Ya se durmieron los muchachos? Ah, claro que sí, en cuanto los mande a acostar. Ay, es usted adorable, doña Barbarita. Gracias por todo. Diviértanse mucho. Hasta luego, hija. Gracias. Vamos. No se olviden de sus abrigos. No. Están en la sala. Mi vida. ¿Qué te pasa? Te parezco exagerada, ¿verdad? ¿Cómo que exagerada? Estás preciosa, divina. Me rindo a tus pies como el más humilde súbdito de tu reino. No. No. No.